Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está Ochito? ¿Cómo está Corita? Que amanecían chicos, se suponía que tenemos que pararnos a las 7 de la mañana para poder cocinar porque tenemos que irnos porque estamos a una hora y piquito con el amigo de Mauricio y hoy nos vamos, temprano para llegar temprano así que qué lástima porque yo quería comer mi comida deliciosa Ay pobrecita, mi Corita chicos, pobrecita congelada ayer en la noche y este, Ocho La colocamos bajo las cobras Disculpen esta cara que tengo pero ayer estaba congelada que empezó a chillar y al chillar y al chillar la metimos adentro de las cobijas y ella estuvo bien, lo que pasa acuérdense que Cora no está tan pelúa como Ocho Ocho no, baby Ocho fue bien Él estaba frío pero a él le encanta, a él le ama el frío pero bueno chicos, feliz día Vamos a hacer desayuno Bueno ya nos vamos chicos No vamos a poder hacer el desayuno y aparte pues es un poquito incómodo porque no tenemos la mesa y hace burda de frío Dice Peter que no tenemos la ropa correcta y estamos running late o sea estamos tarde porque les digo que estamos lejos Vamos a tener que... Ay déjeme, daré comida a mis perritos Vamos a tener que... Ey no pelea pararnos en algún lugar para comer nosotros pero bueno déjenme les doy comida a mis perritos Ya casi vamos a cerrar el chen allá arriba Pero bueno, darles comiditas primero porque si no se vuelven locos Bueno ya se cerró la casita Ahora sí ya nos vamos Listo Normalmente siempre cocinamos nos cambiamos nos bañamos comemos pero como este viaje fue así de la nada de rapidito entonces por eso por eso no lo estamos haciendo como normalmente lo hacemos pero ya cuando nos vayamos al próximo viaje pues van a poder ver mejor todo esto sobre todo las cosas que son nuevas nos fuimos miren que bonito el sol estamos en 37 en la noche estuvo demasiado frío bebé yo tenía la nariz congelada sí pero bueno ya nos vamos de por acá nos gustó donde nos quedamos ¿verdad bebé? sí, fue increíble lo que pasa normalmente nos gusta donde hay agua porque el ruido del agua ¿verdad bebé? ¿y tú? porque está chillando KAM Kapiña ¿y tú? ya música t Nos paramos aquí en Taco Bell a comer un burrito Los breakfasts de aquí y los desayunos son bien ricos Se los recomiendo 100% Peter se bajó a Caragüita Chicos, ¿cómo están? Miren dónde amanecimos Estamos en la finca ahorita en casa de mi suegro y de Yami Me estoy tomando un cafecito tempranito Llegamos a Antier de Tennessee Déjenme los pongo así para que me vean mejor Llegamos a Antier de Tennessee como a la una y pico de la mañana A la casa, ayer estaba cansada No grabé ni nada por el estilo Me lo tomé porque ya ven que uno tiene que descansar A veces de las vacaciones también Así que pues nada, ayer no grabé Pero estamos acá, ya llegamos acá Como a las 5 Porque Pirito quiere hacer algo en la casa Así que vamos para allá y por supuesto los voy a llevar conmigo Pero feliz día, saludcita Si están tomando algo Me estoy tomando un rico cafecito Vamos a comer acá chicos Se me olvidó la cámara Vamos a desayunar Mi suegra está trabajando Ah, gracias Wow Miren, venden ropa Vean la ropa baby Miren, venden ropa Esto es nuevo acá Antes estaba otra cosa acá Y miren todas las salsas que venden Vamos a desayunar acá Vamos a ver que vamos a comer Acá Vamos a ver que vamos a comer Vamos a ver que vamos a comer Para que lo vean El update que hay ahorita Y esta niñita cada vez más peludita Y más bella Y se está apareciendo a Ocho Y ya no Miren, ya no Ya no se siente mal en el carro Miren Bien entrenadita ya está Y papá Ocho Más bello que nunca Más bello que nunca este papi bello Papi bello Miren chicos Ya pusieron la puerta La puerta llegó bastante rápido Porque se acuerdan que Tenía un crack Estaba abierto Entonces Peter le escribió para que lo cambiaran Pero miren Ya tenemos La puerta Me encanta Tú puedes escoger la puerta que tú quieres Yo en Facebook vi una Vi una que es así Y le dije a Peter Y a Peter también le gustó Pero si tú quieres Esto puede tener como dibujitos Y cosas así Pero yo no lo quería así No me gustan esos dibujitos Creo que es muy Como old fashion ya Vamos a abrirlo Es difícil de abrirlo Desde aquí adentro Ya abajo Desde aquí afuera perdón Pues tienes que esperar por Peter Porque si no La madera Se me va a meter Me va a apoyar No miren ya Miren Wow Ya hay insulación En todas las casas Bueno no en todos lados Yo pensé que lo ponían en todos lados Pero Dice Yami que no en todos lados lo ponen Pero en todo el techo sí Todo el techo Pero no en todas las paredes Entonces pusieron en esta Como para el ruido De la sala y el cuarto principal Miren ¿Ven? Peter quería venir a hacer algo Pero no sabíamos Que habían puesto la insulación Entonces ya no puede poner Lo que él Pues quería poner Este lado no pusieron Peter quería poner Pero no pusieron O pusieron la puerta de acá Miren Pusieron la puerta de acá También Que nos encanta Ya que hoy en día Lo están haciendo así Con esto por dentro Entonces lo podemos Cerrar Y subir Bueno creo que ya se los mostré O bajarlo Y dejarlo abierto Así ¿Ven? Y bueno Pusieron ahí Del baño Por lo mismo Para el ruido Y ya ¿Ven? Y de este lado Pues no lo pusieron Porque aquí es el laundry room No hay un cuarto Ni nada por el estilo Así que eso es Lo que hicieron en la casa Ya con esto Ya pueden hacer el drywall Las paredes Y todo eso Y bueno Ya con paredes Es Ya casi que nos podemos mudar Bueno no mentira Faltarían muchas cosas Los muebles Los gabinetes Y todas esas cosas Y qué raro que no han hecho eso baby El island Qué raro que no han hecho la isla Y tampoco Han traído el slide door De aquí Pero bueno Eso es el update De la casa ¿Qué parece baby? Lo amo Lo amo Lo más que miramos Las otras casas Lo más amo las casas Pero ellos no entienden inglés No sé cómo decirlo Eso es mucho Oh my god La mamá de Mauricio Margarita se llama ella Le hablaba pura española A señor Peter Ella no hablaba conmigo Y cuando le hablaban inglés Le decía Perdón Pedro Pero bueno Esto es lo que han hecho Como se ve la puerta Por afuera Yo no lo había visto Mira baby Pero va a estar adentro O sea va a estar cerrado Va a estar adentro Oh Me gusta eso Esto es negro Porque vamos a poner Todas las cosas negras Bueno Llegamos a la casa Hace rato chicos Descansamos un rato Me puse la pijama Porque nos vamos a poner A recoger Todo lo que Pues tenemos acá Y antes de eso Vamos a comer Porque Ya ven que Fuimos a comer con Yami Y pues No nos paramos en la rama Porque comimos muchísimo Así que voy a hacer comidita ahorita Voy a hacerme Unas ricas cachapas Que Yo como tal No las hacía Mi mamá me lo hacía Pero ya vi como La esposa De Mario Porque así se llama El amigo de Mauricio Lo hizo Entonces Ya pues Lo voy a hacer Peter dijo que no va a comer Peter dijo que iba a comer Otra cosa Porque a él no le gusta Chipotles que hay Pero bueno Déjenme hacerlo Y bueno Yo les voy a mostrar Cuando lo termine hacer Y si me queda Igual de rico como el de ella Pues Les enseño como hacerlo Yo compré queso de mano Para echarle Porque así es como me gusta No tengo jamón Pero no quise comprar Porque como no comemos Tanto jamón Pero normalmente me gusta También con jamón O sea con jamón y queso Ya tengo acá la mezcla No la terminé de hacer Porque no tengo mucha harina pan Entonces aquí está Lo voy a Creo que está un poquito Espeso Todavía lo voy a echar Un poquito más Y listo Porque ya ven que La harina pan Se va poniendo O sea cuando lo dejes reposando Se va poniendo más durito Entonces lo voy a echar Un poquito más No tanto Un poquito nada más Porque no puede quedar Tampoco tan aguado Ahí está mi cachapa chicos Se ve bueno Vamos a ver que tal me quedó Voy a comerlo con juguito de pera Así que se está comiendo Muy buen provecho Oh my god Estoy súper Oh ya les he dicho Chicos Me comí Dos Cuando normalmente No me puedo comer Dos Estoy terminando De hacer el resto Para no desperdizarlo Por supuesto Y lo que voy a hacer Es congelarlo Entonces cada vez que quiera comerlo Lo saco Y me lo como Así que voy a terminar De hacer toda la masa Según Peter Y vamos a limpiar Y ahora miren Durmiendo Pero sí En eso andamos Lo bueno es que ya terminé De editar chicos Y ya les puedo subir un video Porque llevo como Una semana No como una semana Sin subir los videos Bueno llegué de Publix chicos Ya saben siempre voy al super Y estuve comprando Este juguito De Durazno Me encanta Bueno me encanta cualquier jugo Y compré este de Durazno Esta es de la marca Que Yami normalmente compra No me había dado cuenta El día que compré el de pera No me di cuenta De que Publix tenía esta marca Y por eso compré el mío De pera De la otra marca Pero vi que ellos tienen de pera Así que compré de mango Y De Durazno Compré leche condensada Estaban 2 por 5 dólares Esta marca Está rica esta marca Y Compré Para hacer Cornbread Que lo voy a estar haciendo Más al rato Compré Pop Tart Oh my god Llevo tanto tiempo Sin comerlo Pero Ahorita como Ando comiendo de todo Pues me lo compré Y bueno compré Para hacer Gelatina Sin sabor Chicos No sé por qué De repente Se me ocurrió Creo que la otra Hablé con mi mamá Que extrañaba la gelatina De colores Que ella me hacía Para cada cumpleaños Cuando yo era chiquita Así que Dije ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Ya tengo el morado Congelando Así que miren Aquí están todos Los colores Estos son con leche condensada Bueno aquí tengo Un poquito más del morado Y bueno Aquí está Miren Voy a esperar a que el otro Se ponga durito Para pues ya echar este Y bueno poco a poco Si se tarda mucho tiempo Pero vale la pena Miren Peter le va a cambiar El polvito A estas gallinotas Miren lo grandotas Que están Ya están Más o menos Como long baby Así que Peter Lo va a cambiar ahorita Lo vamos a poner Acá por ahora Mientras él le cambia El acerrín Ya andan acá Las niñas Ahora Peter se va a poner A quitar todo esto Para ponerlo Miren chicos Ahí están ya Las gallinitas listas Limpiecita la casita Miren Nos acabamos de dar cuenta Que la negra Tiene una pata Como torcida Metida Y no nos habíamos dado cuenta Porque si no Desde chiquiticos La hubiésemos podido arreglar Pero no nos dimos cuenta Nos acabamos de dar cuenta Hoy Porque ella camina bien Se ve bien Miren ahí ven Pero es como cojita Eso es como cuando Los niños chiquitos Caminan con los pies torcidos Mi hermano era así Mi mamá lo Lo llevó al doctor Y todo eso Para ponerle unas cositas En los pies Y pues ahora Mi hermano camina bien Pero así pasa Con esta gallina Si no Si nosotros hubiésemos sabido Le hubiésemos puesto Unas liguitas Algo así Pero ella ya está grande Entonces ya no hay nada Que hacer Buenos días ¿Cómo están chicos? ¿Feliz? No Viernes Hoy es viernesito Ya ni sé en qué día estoy Pero feliz viernes ¿Cómo están? El día de hoy Tengo que ponerme a editar A hacerle comida A estos loquillos Así que tengo que ir a comprar La comida Para hacerle No sé todavía Qué voy a hacerle Me gusta hacerle arroz Porque entonces Así lo hago rapito En el Instapad Y lo hago rapito En el Instapad Pero también Cuando le hago arroz Se atoran Pero también me gusta A veces variar Así que vamos a ver Yo a lo mejor le hago arroz ¿Quién sabe? Y nada Ya desayuné No les muestro lo que desayuno Porque bueno Ya saben que como Lo mismo Todos Todos los santos días Y también les quiero mostrar Mi gelatina De arcoiris Para que ustedes vean Cómo me quedó Me quedó espectacular Vamos a ver Si quedó igual de divino Igual de rico Ahorita les muestro Me quiero hacer estas uñas Llevo mucho tiempo ya Sin hacerme las uñas Las tengo duras Pero ya es hora de Hacerme nuevamente Estas uñas Cuando nos fuimos De viaje Ustedes vieron que yo me lo hice Pero les digo que a mí De gel no me dura para nada Así que se me peló Casi que al día siguiente Una cosa así Y yo creo que sobre todo Porque siempre ando como Cocinando Mojándome las manos Haciendo esto Haciendo lo otro Entonces yo creo que por eso Pues tampoco me dura como tal Y pues vamos a ver También creo que la vez pasada Que me hice las press on Como que se me despegó Muy rápido No sé por qué Así que tengo que volver A estar pendiente No sé si es que no me eché En la hidratación No, yo creo que sí Bueno, no sé qué pasó Pero se me peló también De una vez Rápido Entonces Bueno Quiero hacer varias cositas El día de hoy Estoy viendo mi novela El amor invencible Oh my god Tengo tantas novelas que ver Y todas están buenas Eternamente amándonos Creo que ya les comento Todas las novelas que veo Eternamente amándonos Perdonando nuestros pecados El amor invencible Pienso en ti Y ahorita Van a ser otra de vencer Yo me Bueno, yo no me vi toda la saga Solamente me vi Las últimas Dos o tres No, las últimas dos Me vi las últimas dos Entonces vamos a ver Qué tal Esta que viene Vienen artistas chéveres Como Gabriel Soto Matías Novoa Entonces vamos a ver Qué pasa Siempre que ellos hacen novela Pues me gustan Pero bueno Voy a terminar de verla También le estaba haciendo La comidita a Peter Para el trabajo Oh, déjenme sentarlos acá Y hacerles un update De muchas cosas Primero que nada Muchas personas Me preguntaron Carol ¿Cómo van a ser Cuando ustedes Se muden a la finca? Peter va a seguir en el trabajo ¿Qué va a pasar? Va a pasar De que Peter va a trabajar Cerca de la finca Que queda en Lisberg Ustedes se habrán recordado Que nosotros fuimos Hace como tres semanas Creo O dos semanas Bueno Hace tres semanas Creo que contando eso Fuimos Yo no les dije Para qué Fuimos Pero le dije Que íbamos a hacer Diligencia Fuimos a comprar La comida de las gallinas Fuimos a hacer Varias cositas Ah, fui para Paula Y donde le compré Las cositas Para morder a mis perritos Y la razón De por qué fuimos Es porque Peter Quería ir a ver Esa tienda de T-Mobile Entonces Nada No les queríamos comentar Porque bueno Ya ven que las energías Las cosas Dicen que es mejor No decir nada Antes de que suceda Entonces No dijimos nada Pero Peter le dieron el trabajo Ahí en T-Mobile El que queda en Lisberg Entonces Buenísimo Lo mejor de todo Es que en esa plaza Hay un Publix Cosa que él no me va a hacer mercado Porque ya me dijo Que no me lo iba a hacer Y yo prefiero que no Porque Siempre que le digo Que me haga algo Me compre algo Ya saben como son los hombres Entonces Hay un Publix al lado Tiene Firehouse Bueno Yendo más para allá Está Rural King Porque acuérdense Que ellos le dicen Rural Ellos no pronuncian La otra Era Rural King En ese mismo En esa misma plaza Está un Planet Fitness Entonces creo que Peter hoy Va para el gimnasio Y vaya a cancelar Su membresía del gimnasio Para empezar allá Y ustedes dirán Wow Pero si todavía La casa no está lista Todavía no se va a mudar Esa fue la idea chicos De aprovechar De que esa posición Del trabajo Estaba abierta De aplicar Porque no es hacer Que él diga No, ¿saben qué? Voy a esperarme Que la casa esté lista Y nunca se abre Esa posición ¿Me entienden? Entonces Él va a hacer eso De viajar una hora Porque es una hora Y alguito para allá Pero Lo va a hacer chicos Porque ustedes ven Que la casa Se está moviendo Súper rápido Ya ustedes vieron Ya está la insulación Ya nos pusieron la puerta Así que Sí Y de antemano Muchas gracias A las personas Que estén felicitando A Peter Por agarrar ese trabajo A ver qué pasa Ya les comentaré Ya les contaré Qué es lo que va a pasar Miren cómo quedó La gelatina Mis chicos Esta delicia Me encantó Lo único es que Aquí miren Como pueden ver Quedó un pedazo así Porque cuando eché Este Como que el morado No estaba listo todavía Y por eso No ven la parte morada arriba Porque cuando lo saqué Del contenedor Se quedó pegado ahí Así que Pues quedó así Pero se ve bellísimo Me encanta Miren qué bonito quedó Ya vamos a comer Un rico pedazo Miren qué bonito Listo Ya bañé a mis perritos Esta colita se seca Y miren Dos por tres Porque casi no tiene Pelito Pero ocho sí Miren Sí se tarda más Para secarse Aunque ustedes saben Que yo lo seco un poquito Pero bueno Déjenme llevar la aspiradora Para tirar el baño Rapidito Y bueno No sé si a ustedes les pasa Que quieren hacer Mil y un cosas Pero el tiempo Se les va a volar Me iba a hacer las uñas Pero Creo que pues ya será Mañana Pero bueno Déjenme lipear Acá tirar El baño Bueno Ando viendo Ya saben El gordo y la flaca Y luego de esto Voy a poner Todos los platos Que tengo ahí Y pues De aquí a allá Yo creo que ya se hace La hora para Ir a buscar la comida Venga chicos Miren el polen Que hay en mi carro Tengo que llevarlo a lavar Yo creo que ya mañana Lo llevo Lo meto rapidito A la máquina Y bueno Para dónde vamos Mi orden está lista A las seis de la tarde Son las cinco Pero esta que está acá Siempre se me está antojando algo Por eso es que les digo Que amo comer Por eso es que Me sorprendo tanto De cuando las personas Dicen que si estoy enferma O que me pasa Que por qué estoy tan flaca Cuando saben que como demasiado Especialmente Las personas Porque hay muchas personas Que me dicen Ah yo mucho tiempo sin verte Y qué te pasa Estás enferma ¿Qué tienes? No chicos Pero bueno En fin Voy a ir a comer empanadas Nosotros antes teníamos Un lugar que se llamaba Taka Taka Lo cerraron Entonces ya no lo tengo Literalmente estaba aquí cerquita Entonces Nada Voy a Este lugar que vi En línea Queda en la Semoran Entonces yo creo que De ahí paso a A ¿Cómo se llama? A Walmart Y de ahí me vengo Entonces pues Nada Voy a ir a comprar Para comer Y ya para la próxima Las voy a hacer Porque obviamente Es fácil de hacer Pero como tengo ese antojo Y para esperarme Que mi orden esté lista Es más Que no ordené harina pan Pues Imagínense ustedes Entonces Nada Vamos para allá Y A todas esas que Hablo de De eso De que las personas Que me dicen Que si tengo alguna enfermedad O no sé qué Justamente ayer Estaba hablando Con mi cuñada La hermana de Peter De eso De A lo mejor Cuando ustedes me seguían Hace tiempo Ustedes no notaban Que yo estaba más rellenita Ni nada por el estilo Porque así fue Como yo empecé A hacer videos Ya estando más rellenita Obviamente no era algo Que se me notara mucho Pero chicos Nosotros ayer Ella viendo fotos de ellas Y yo viendo fotos mías Chicos Una foto Es que no se la puedo mostrar Porque estoy en ropa interior Porque esas son fotos Que yo me tomé Para cuando yo empecé A hacer el El gimnasio Pero Es que yo lo veo Y me quedo Sorprendida Loca Chicos La cara Súper Redonda O sea Redondísima Y La papada O sea Y se me veía La papada Así Y no sé Si ustedes Se recordarán Si no me siguen Si se acuerdan O si no se acuerdan En Instagram Yo fui a hacerme Una caivella Que la caivella Se supone Que es para Quemarte grasa No solamente aquí De cualquier lado Y que te quema la grasa Entonces yo fui Y me la hice aquí Y yo me la hice Una sola sección Y yo dije Bueno A lo mejor no me sirvió Porque se supone Que debería yo hacerme Más Pero no chicos Ahorita no tengo Papada Literalmente Les voy a poner la foto Aquí Y ustedes disculpen Lo horrible que salió Pero bueno Era una foto X Para tenerlo Y poder ver Lo que precisamente Estaba hablando Con la hermana de Peter Ver el cambio El before and after De uno Y yo como les digo Yo no me daba cuenta Yo no percataba Que tenía unos kilitos de más Después empecé a entrenar Y todo eso Y antes yo no me movía Si trabajaba en el restaurante Pero no era como Me ponía a hacer cosas Me movía Porque yo no hacía vlogs Entonces yo siento Que ahorita con los vlogs También como que uno Se mueve más Porque pues vas para aquí Vas para allá Comparte con ustedes Y bueno Todo eso Entonces Nada Al punto que voy Es que Eso hablábamos De que Uno puede saber O notar Cuando uno está Un poquito más Del peso Que uno normalmente Es por lo redondo Que está tu cara Mi cara está Bueno Ustedes lo pudieron ver Se las acabo de poner acá Y yo me quedo Súper 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 Hiper sorprendida Porque Nuevamente les digo Yo pensé Que yo estaba igual Que cuando Yo estaba Más chama Miren Este es el lugar Se llama Arepa La Nueva Y es toda esa esquina Chicos O sea De seguro les va bien Así que bueno Déjenme voy y pido Bueno ya tengo Las empanadas Aquí No sé Qué tan grande Sea Pero compré Dos para mí Dos para Peter Si no es que Me las termino De comer todas Y oh my god Chicos No me podía pelar El paquete De sorbeticos Una frescolita Para tomármelo Con la empanada Y pancito dulce Quiero ver Qué tal es este Que ellos hacen Ya les contaré Estoy escuchando La canción De Tecachi Con este otro muchacho Pero ya llegué Acá A El número 10 A Walmart Así que estoy esperando Por ellos Y esa canción Pues la estoy escuchando Es nueva Creo que ayer La escuché un poquito Y no es una canción Para bailar No es una canción Nada de ese tipo De verdad Es una canción Que yo creo Que él lo identifica Mucho a Tecachi Porque él siempre dice Que él fue muy pobre No sé qué Entonces bueno Eso Y bueno El muchacho es cubano Y la canción esa Todo eso Lo hicieron en Cuba Imagínense ustedes Wow chicos Por fin en la casa ¿Saben qué? Voy a comer primero Antes de bajar Cualquier cosa Ahorita Porque mi empanada Se está poniendo fría Que es de tanto tiempo Que esperé Por eso no me gusta Ese Walmart Pero bueno Vamos a ver Qué tal las empanadas El tamaño Ay coño El tamaño está El tamaño está Buenísimo Los de Peter Lo voy a meter En el air fryer después Pero ¿sabes qué? Vamos a comer Ya me voy a mostrar Déjenme sacar uno Miren lo grandota Que está Oh my God De verdad que vale la pena Vamos a comer dos Y ya los otros dos Para tirito Así que si están comiendo Buen provecho Me lo voy a comer Con mi frescolita Tenía pensado Hacer la comida Mañana Pero dije No sabes qué Me voy a poner Acerlo ahorita Ya puse el arroz Voy a poner ahorita El pollito Todo eso Va ahí Y vegetales Manzana Y ya Eso es todo Acá si está lista La comidita de mis bebés Para que los vegetales Se calienten Y listo Lo apago Firmar el correo chicos Y miren lo que me llegó Pedí este 4 dólares ¿Cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? Voy a poner el teléfono ahí Pero bueno chicos Yo voy a pasar Espero ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos ¿Cuándo baby? Mañana chicos Bye